Música 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 Como las dos perdí la voz y estoy a punto de correr atrás de ti Llego la luna y pulgo la lluna de dos a tres quedé inconsciente y me dormí Pero a las cuatro duré otro rato y me puse descorte Dieron las cinco y ese domingo me hiciste par otra vez Música